Música Deseo compartir este anuncio inolvidable Son tantos míos recuerdos y aprendizajes que me llevan el corazón Lo que me permitieron adquirir ese sentido de servicio social Amor propio, humanidad, humildad, amabilidad y sobre todo respeto Hacia los demás y a mí misma, para mí este año no ha sido un sacrificio Ha sido un enriquecimiento personal y todo esto se lo llevo al apoyo de mis padres, hermanos Y a la bella agencia H9, la cual me dio en mi formación y fue un eje fundamental Para lograr ese sueño tan admirado y deseado Muy buenas noches, mi amor es el norte, tengo 10 años de edad Y represento mi amor es Venezuela 2018 Para mí es una molestia Hoy aquí con mi gran familia Atenbol Con los que he aprendido a los largos de mi reina Como baby boy de Venezuela 2018 Son muchos los bellos recuerdos que me llevo con todas mis compañías de la cadena Momentos mágicos y únicos Momentos mágicos y únicos Usar el poder de mi voz junto al nuevo trabajo de realización Para hacer un cambio positivo en cada chica que hoy tiene su corazón Tienen las esperanzas y sueñe lo que un día también sueño Al poder ver que mi sueño de forma televisada no me queda más que agradecer por esta gran experiencia Por cada persona que atorto crea mis enseñanzas en mi día a día como rey Y continuar con estas días de seguir perteneciendo a mi familia Pero al ser nuevo Jamás de ir de soñar porque todo es posible Muchas gracias Esta noche antes de dejar mi reinado Quiero hablarles del recuerdo de un año inolvidable Realmente no soporto de comenzar para decidir los sacrificios, los triunfos, las alegrías y el aprendizaje por el que he atravesado Recuerdo que el día lleno de satisfacción, adrenalina, alegría y a la vez de nostalgia Donde recibe una distinción que no solamente representa la belleza física Sino que también describe y es símbolo de solidaridad, compañerismo, humildad, elegancia, compromiso social y constancia Para alcanzar la meta de una reina Agradezco a Dios principalmente, mi padre celestial A Norman Peña, mi gran amigo, que siempre creyó en mí A mi manager y amigo, Axel Castillo Quien a través de sus consejos, orientación y disciplina Me dio la oportunidad de vivir etapas en momentos increíbles A mi madre, mi guerrera y luchadora, ya que le intrigas A todos mis familiares y amigos Gracias a todo el equipo de trabajo de la organización del MNB Y la Academia Anselmoils International Cristian, Daniel, Joana, Selimar, Carlos Y a mis compañeras reinas Son especiales y ocupan un lugar dentro de mi corazón Llevar esta corona no fue fácil Pero sí que valdrá la pena Porque ese sentimiento no acaba aquí La misión que sostuve como reina la seguía asumiendo Una responsabilidad que se extiende a salvadorar mis raíces, mis costumbres y mi país De ustedes se despide su reina Gabriela Barras Tretismo de Cienzo y Actos 2018 Quiero agradecerle a Dios principalmente por permitirme culminar este año enreinado Para mí, como dicha, estaré el día de hoy con mi familia Axel Nobles Con los cuales he crecido como persona y profesionalmente Me llevó hermosos recuerdos llenos de risas, lágrimas de emoción y unas amistades maravillosas Durante este año lo voy a aprender que con mucho esfuerzo, amor y humildad Pueden llegar a cumplir toda la meta que te propongas Porque para cumplir tus sueños no hay barreras Me tomo la iniciativa de invitarlos a que cumplan todos sus sueños que tienen desde niños Así como yo pude lograr el mío Con el apoyo incondicional de mis padres Porque ese anillo no hubiera llegado hasta donde he llegado Y recuerda que si no puedes soñar, lo puedes lograr Hoy entrego mi corona esa que he llevado con mucho orgullo Durante un año lleno de emociones y experiencias increíbles A mi sucesora quiero decirle que si trabaja con amor, respeto, pasión y dedicación Pueda lograr más de lo que esta noche está logrando En convertirse en la nueva reina del MNB 2019 Y estoy segura de que logrará dejar en alto el nombre de hermosa y querida Venezuela Se despide Yulcarlín Hernández, don Instituto de Venezuela 2018 Gracias por un año extraordinario Un año de toros Un año de entrega y compromiso de crecimiento Que no solo se va a repetir con la nueva generación que vamos a coronar durante la noche de hoy Y lo que sabremos muchísimo de ustedes de este grupo Que ya inició el camino de éxitos Y el camino dentro de este medio Tan competitivo Y tan cambiado Y hermoso Muy hermoso Mis mayores calificaciones para ustedes Princesas, reinas, tribujadoras, si no de alguna Muchísimas gracias Pero es momento de que Carlos Borges, nuestro Mr. Tim, del suelo de 2017, se destina de su nombre y de nosotros. Buenas noches. Bueno, como bien dijo Ángela, han pasado dos años, suena muy largo, pero esto es posible gracias a un equipo de trabajo en cual hoy me siento orgulloso de formar parte y también de ser responsable de la preparación de cada una de estas chicas y chicos también. Y quiero llamar a Axel, ¿vente? ¿Ok? Bueno, nuestro equipo de trabajo no puede dejar pasar estos 10 años. Sí, todavía. Aquí viene el equipo de trabajo, como parte de nuestro regalo, el profesor Cristian, que se ha encargado de formar talento durante cuatro años. Suena fácil, pero es largo. ¿Él te quiere dar unas palabras? Bueno, Axel, ya son 10 años formando jovencitas y jóvenes también. Gracias por seguir apostando a este maravilloso país que nos ha dado tanto, le debemos mucho también. Esto es obviamente un presente de lo mucho que te mereces, de 10 años, que tenemos 4 años, que estamos acompañando ese camino, formando donde hemos reído, hemos llorado, nos hemos frustrado, muchas veces hemos discutido, pero somos un gran equipo de trabajo. Y hoy, 19 de diciembre del año 2019, el equipo de trabajo de Axel Muel te quiere dar las gracias por este pequeño obsequio de lo mucho que nos has dado, porque cuando te hemos necesitado, allí has estado. Y a título personal lo digo. La semana pasada me gradué como profesor y una de las personas que estuvo pendiente allí, en ese camino fue él. Y él fue en el año 2016, cuando comencé en esta maravillosa casa de formación de modelos y confió en mí, con los ojos cerrados y me dio esa oportunidad de formar. Me dio la oportunidad de cumplir mis sueños y de ser la profesión más bonita, la profesión que forma a las demás profesiones, la profesión de ser educador. Muchísimas gracias, Axel, que se hagan muchos años más. Te deseamos muy lo mejor. Y seguimos celebrando y seguimos aportando la cultura, el arte, el entretenimiento. Y en 2020, Axel Muel y los báforos de la próxima. Bien a durmas. Gracias. Estamos en el momento de eso. Muy bien. Ahora, muchas gracias al equipo. Muy bien. La bella. Vamos a ver, lo sé. Guándame la torta, que se me lo va a comer ya soñita. Vamos a reconocer el trabajo, vamos a darle este presente, para incentivarlas y para pedirles en nombre de la academia que continúen preparándose y que continúen haciendo lo que vamos a hacer. ¿Qué dice la farra, señores? Ya tenemos los resultados, pero queremos escucharlos. Axel Modes, la academia y la agencia de modelos Axel Modes, otorgó el presente reconocimiento a Perla Crisales y a todos los participantes por su valiosa participación en nuestro desfile de Paso Show 2019, inspirado en nuestra hermosa Venezuela. Y que se tome como un momento especial, André, la unión especial en seis, llamándolo a graduación por el tiempo de preparación, por el tiempo de entrega, el compromiso, el aprendizaje, lo que mostraron en escena, los miedos que superaron cada una. Porque solo saben que ellas, tanto los miedos que evolucionaron y los miedos que tuvieron que enfrentarse a esos elementos que habéis insistido y que no puedes, pero realmente sí podemos cuando queremos. Realmente, hermano, realmente gratificamos que ellas son un parte de la universidad que nos ha añadido y que con su valencia haya visualizado este show magnífico y honorar nuestra bendición. Y que seremos testigos de los logros, de las participaciones, de las competencias futuras y de todo el potencial desarrollado que vemos y que conocemos en cada uno de ellas. Sí, estamos demasiado emocionadas. Qué hermosa. Así es, así le demos un fuerte aplauso a todas estas hermosas chicas. Así es, y también queremos agradecer a nuestro jurado calificador, a nuestro jurado de lujo, por el tiempo y por los resultados que vamos a conocer en pocos minutos. Gracias chicas, ahora sí pueden abrazarse y tomarse fotos. Yo me voy viendo que yo no quiero quitarse los trajes. Por aquí no me van diciendo que yo no quiero quitarse los trajes. Muchas felicidades. Y las sorpresas del evento de Axel Mothers con mi humor. Y tenemos una premiación especial, así que queremos llamar al escenario a Gabriel González y Jeffrey L. ¡Primeras premiaciones! ¡Muy bien! ¡Aquí se lo desea! Porque una va al Miss Universo y la otra ahí va al Miss Universo. ¡Caramba! Esto es promiso. Muy bien, al centro chicas se van a tomar las manos. Se van a hacer emocionadas en este momento. ¡Tenemos una premiación especial! A los que a ustedes ven a ser un buenísimo tiempo. ¿Aquí game de Alís? ¡Que pasen las manos! ¡Y yo me hizo como se va a hacer! ¡Ahá, ¿cómo vienes? ¡Carquí suyo y de la Copa! ¿Quién pasa? ¡A ver! ¡Que dice al público! ¡Que dice al público! Señoras y señores, Isla Cana Adolso, vamos a decirlo justo esta vez. Ok. ¡Al Miss Universo va! Señores, las dos chicas participará y queremos felicitar las gracias por tener tantos años dedicados a la organización. Estamos felices de decirlo por nuestro padre, que es nuestra hermosa familia Axel Models. Además de reglas de primer ámbito de conocimiento, el impacto de Axel Models, que es nuestra hermosa familia Axel Models. No te quedas formado, que eres hombre y la suerte de la gente. ¡Ahhh! 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 Mira, mira, vamos a lo que viene con esto. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!